Tiembla, tiembla la televisión chilena, ¿no? Puta, que me van a afundar. Pero espérate. ¿Has visto mujeres envejecer en televisión? ¿Envejecer? Envejecer en televisión. ¿Has visto mujeres que puedan engordar en televisión? Hay un mito ahí, bueno, que ya lo he desmentido varias veces. Yo te he escuchado a ti desmentiéndolo, pero que... Lo voy a desmentir de nuevo. Sí, pues no. Francisco Irane y Andrés Tirapec. Presenta Ahí Vemos Podcast. Transmitido desde Midburger. Buenas, Sanky, compadre. Hoy estamos acá, hoy día, en este capítulo nuevo de Ahí Vemos, tenemos un invitado de lujo. Qué invitado. Qué invitado, compadre. Tiembla, tiembla la televisión chilena, ¿no? Exactamente, compadre. Y si no, se van todos los hueones a capilla. Eso. Me voy a la capilla. Oye, está con nosotros acá, compadre, Jaime Coloma. Un aplauso para Jaime. Muchas gracias. Qué presentación, ¿eh? Oye, muchas gracias por estar con nosotros, Jaime. Es un honor tenerte acá. Eres un gran... Es verdad, es un honor. Es un honor tenerte acá a alguien que sabe de la televisión. Nosotros estamos partiendo un proyecto nuevo. Hace un año de la televisión. No, quería... No, pero es un hombre más que los años. Es la experiencia. Tiene mucha experiencia. Ha visto, creo que, de todo en la televisión. Y vamos a hablar de todo acá. Así que, eso es lo interesante. Sí, he visto de todo en la televisión. ¿Has visto de todo? Es verdad, he visto de todo en la televisión. Ya, pues, hablemos de todo en la televisión. ¿Pero qué es lo más heavy que has visto, Artiro? Lo más heavy que he visto, pero no me tocó, digamos. Pero me tocó a raíz de un programa ver cómo durante la dictadura la televisión hacía cortinas de humo para que la gente se engrupiera con ciertas noticias o se engrupiera con ciertos temas mientras estaba quedándola embarrada en Chile. Eso es lo más heavy. Lo más fuerte. ¿Tú ahí quedas tenías? ¿Tenías ahí adolescente? No, lo que pasa es que a mí me tocó hacer un programa que se llamó Expediente B, donde tomábamos ciertos programas emblemáticos de la televisión. Era un expediente de la televisión. Y eso significaba investigar. Y dentro de las investigaciones vimos, bueno, dos hechos bien potentes. Uno fue el programa Sabor Latino, que se dio el año 82, si no me equivoco. Y también el Festival de Viñas de ese mismo año. Y fue muy sorprendente leer los... ¿Los titulares? No, leer los documentos, los documentos firmados por la Junta, pidiendo que hicieran un programa para generar una cortina de humo para que la gente se olvidara de la crisis económica del año 80. Qué heavy. Y de la crisis política que se estaba viviendo en esos años. Y estaba escrito así detallado. Era un documento, era un contrato, era una exigencia. Entonces, ver firmas, ver el documento, tú decís cresta. O sea, porque, a ver, yo creo que todos nos enseñan, cuando estamos metidos en el mundo de las comunicaciones, que existe el encuadre, que existe... A ver, que de alguna manera los medios van estableciendo ciertas miradas. Hay una edición, hay una línea editorial, hay... Pero cuando tú te das cuenta que, en realidad, hay una dimensión política que pretendía tergiversar la realidad, y en el fondo, que tengáis puré en la cabeza, da lo mismo el voto de la Mari Pepa Nieto. Lo que estaban buscando es que tuvierais puré en la cabeza. Esa cuestión yo la encuentro grave. Y lo encuentro grave porque, bueno, a mí me tocó hacer ese programa al año 2000, ya no me acuerdo qué año, bastante avanzado, digamos, ya la vuelta a la democracia. Ahora que, dos segundos después, me acuerdo de ese programa. Y tú serías en cámara, me acuerdo. Claro, exactamente. Pero además hacíamos la investigación con la Pamela Gasserovsky, que ahora vive en, ¿cómo se llama?, en Polonia. Ella es una artivista, como dice ella. Y, claro, todas las investigaciones que se hicieron, todas las cosas que... Entonces tú empezás a decir, Cristian, claro, o sea, en dictadura, en realidad, se armó una forma de ver el mundo que... Bueno, que tú no tenías conciencia. Y entonces tú también empezás a entender la televisión desde esas perspectivas. Porque eso tampoco, esa forma de hacer televisión no cambió radicalmente en la vuelta a la democracia. Cambió en algún minuto. Eso es lo que te quería... O sea, ¿tú crees que no cambió? Como que nos quedamos pegados con algunas cosas de ahí. Yo creo que... A ver, yo creo que la... Yo creo que el cómo se genera el relato televisivo yo creo que no cambió nunca. No ha cambiado hasta el día de hoy. Yo creo que la televisión tiene un discurso que se constituyó en dictadura. O sea, seguimos admirando a Mario Kreuzberger. Seguimos creyendo que eso es lo que nosotros deberíamos aspirar. Seguimos haciendo bullying. Seguimos burlándones de las personas. Seguimos haciendo tallas sexistas. No ha cambiado. La televisión no ha cambiado. Claro, hay ciertas líneas editoriales que están distintas. Evidentemente hoy día tú puedes hablar de política más libremente. Bueno, pero por de pronto la televisión o muchos canales todavía son negacionistas, pero eso también es bien potente. O sea, tú te das cuenta que en realidad no ha cambiado. No ha cambiado mucho la televisión. Claro, quizás ahora no impacta ver un foto porque veía los fotos en la playa, digamos. Pero como en ese entonces. O quizás no están las esposas de los militares diciendo que esto era inmoral y haciendo pancartas y levantando cosas. Porque a todos estos sabores latinos que se pidió como cortina de humo duró súper poco. Sí, duró un poco porque las esposas de los militares los mismos que habían pedido que fuera sabor latino Lo contaban obsceno. Claro, que era inmoral. Y contenido ya, entiendo a lo que vais, pero contenido nuevos hay. Y gente nueva, bueno, no sé si gente nueva. Probablemente vemos lo mismo de hace... Se han ido muriendo o qué sé yo, pero... Primero creo que hay poca gente nueva. Contenido sí, pero sabés que a mí me ha pasado yo creo que el tema es cómo tú tratas los contenidos. Da lo mismo si los contenidos son nuevos. Ya. Porque evidentemente la sociedad va cambiando. Si los contenidos son nuevos, ya la raja. Pero cómo tratas los contenidos. Si tú los tratas de una manera pacata o conservadora o no tienes un discurso que vaya acorde a esos contenidos, el contenido vale hongo. Y yo creo que... Por eso es que le pongo énfasis en que en ese sentido yo creo que la televisión no ha cambiado. Ya. O sea, tenés contenidos nuevos, pero el tratamiento de esos contenidos, los comunicadores, que me importa un carajo si son de 20 o de 80 años, siguen teniendo el mismo discurso, la misma forma. Pero ponme un ejemplo. Por ejemplo, ¿en dónde lo veís tú? ¿Dónde veís eso? ¿Cómo en la prensa? No, en la tele. ¿En qué tipo de contenido de televisión sentís que no ha cambiado, que sigue igual? Hasta el Chúpalo Carol Dance tenía un Carol Dance en televisión. Y Carol Dance es un tipo homofóbico, misógeno, sexista, clasista, racista. Entonces, a ver, eso es justamente lo que uno no quisiera ver en televisión. Eso, mira, qué buen punto que toca ahí eso. Perdón, y ese es un ejemplo. Creo que hay varios otros. Y tú, sin duda, podías hablar con propiedad de esto, porque aparte del bagaje que tú has tenido, que también fuera de talla, nos interesaba mucho traerte, porque tú partiste muy chico en la televisión. Cuéntale la verdad, porque soy tu primo, güey. ¿A quién mierda traigo? Voy a llamar a mi primo. Él va a bañar. Él va a bañar. Tuvo conversado. No, tuvo conversado de antes. Tú partiste, tú viste la televisión de los años 90, de los años 2000, de los años 2010, y tú tuviste la oportunidad de estar en un matinal, en un matinal que, por lo demás, era muy exitoso en su minuto. No cuando estuve yo. Ya. Yo no estuve en el momento... Ah, no, en mucho gusto estuve en el momento de Madrid. ¿Tú estabas con Lucho Jara? Estuve con Lucho Jara, la Katy Salorni, la Evette Vergara, Daniel Stingo y Pati Maldonado. Y yo. Esos éramos los estables, digamos. Ya, perfecto. Y ahí se iban sumando gente. Y yo me acuerdo que cuando yo te vi en ese programa, tú siempre tenías una visión súper crítica. Y los medios, cuando contratan a Jaime Coloma, saben que Jaime Coloma va a opinar de cosas. Porque yo me acuerdo que tú, en ese programa... Después se la concha lo mea un poquito, ¿ah? Sí, bueno. Esa es como... Pasa. Ay, pero es que, por favor. Pero tenemos mucho espacio ahora. Pero acá es la ruina. En ese programa, yo me acuerdo que tú metías ahí, así hay tus puntos. Sí. Metías ahí. Pero así todo, quizás, ¿no era lo más cómodo para ti? Justamente por ser este formato como más, comillas, televisión conservadora no abierta tanto como a un contenido que te pudiera llamar más la atención. A ver, para mí, yo llego a la pantalla televisiva de manera muy casual. No lo busqué. Entonces, yo creo que eso también marca una diferencia bien radical. En general, hay mucha gente que busca estar en televisión en pantalla. A mí me gustan las comunicaciones. Me gustan mucho las comunicaciones y me gustan hasta el día de hoy. Yo trabajo en esas áreas, hago investigación respecto a medios, hago clases de cultura y comunicación. Y, perdón, me interrumpa, trabajaste antes de entrar en rojo, que es donde tu cara se vuelve visible. Sí, claro. Tú trabajaste muchos años detrás de cámara. Trabajé, bueno, trabajé en el NTB. Con la Katy Salorni. Segundo año con la Katy Salorni. Cuando ella se va del extrajoven. Exactamente. El año 92, trabajé con producción periodística y estuve a cargo del último año, en el año 93, el último año que Televisión Nacional de Chile hizo el Festival de Viña. Y trabajé en la quietología, en realidad. No trabajaba en el festival, pero estaba a cargo de, en la producción periodística, estaba a cargo de los artistas. Entonces, me tocó, además, vincularme a artistas muy emblemáticos. Los artistas que venían en esa época al festival. O sea, que eran artistas espectaculares. Estuve con Yomal Serrat, con... Si eso que lo hiciste, si Hotel O'Higgins hablara, compadre, ¿qué cosas se sabrían? Yo me imagino que varias, como varios hoteles, en realidad. Como varios hoteles. Yo creo que los hoteles tienen harto baño que cortar. Oye, perdón. Que me gusta a mí el tema del Festival de Viña. Yo le tengo un cariño especial al Festival de Viña. Y ya venimos saliendo de otro proceso del festival con... ¿Qué te pareció a ti este festival así? Quiero escucharte de principio a fin. Desde los animadores, la producción, los artistas. ¿Qué te pareció todo? A ver, yo creo que el Festival de Viña dejó de ser el Festival de Viña. O sea, yo hace rato que creo que el Festival de Viña tiene otros matices. ¿Eso hace cuánto más o menos crees tú que cambian? A ver, desde que Canal 13 se transformó el Festival de Viña en un programa de televisión, el Festival de Viña dejó de ser el Festival de Viña. O sea, antes tú emitías un festival. Por ende, tú tenías que hacer los cortes en momentos en que tenías que hacer los cortes. No pensabas los cortes. Tú no estructurabas una pauta. ¿El monstruo te comía si tú hacías cortes de repente? Bueno, de hecho hubo casos emblemáticos. O sea, por ejemplo, Mr. Mister, en el año 80, ya me perdí, en realidad. Por ejemplo, cuando lee Mr. Mister la carta por los artistas perseguidos en dictadura, no sale al aire. Pero no sale al aire por censura. No sale al aire porque por pauta correspondía una pauta comercial. Entonces, cuando vuelve, de hecho, la gente no entendía por qué Antonio Badanos le estaba diciendo bueno, pero ustedes son artistas y el gallo, yo creo que está todo cagado de susto. Porque además, cosas que la gente no sabe, había militares en la Quinta Vergara. Sí, claro. Entonces tú comprenderás que un artista, o sea, el gallo, comía riesgo o pensaba que corría riesgo. Y esa cuestión, claro, la gente no la sabe. Pero efectivamente había militares. Había militares en la sala de dirección. Había militares, o sea, Badanos era un tipo que avalaba la dictadura y así todo el tipo también tenía la manchallita en la cabeza. Yo creo que todos, la producción también, estaban todos cagados de susto. Entonces, por eso te digo, te pongo ese ejemplo, ese momento. Pero en modo de contenido me refiero yo, como de los artistas, no sé, me pasa por ejemplo los animadores, te pongo el ejemplo, los animadores. Los animadores creo que este año de verdad guatearon, o sea, no sé, así como guatearon en mala. Santiago, que los animadores son, a ver, los animadores son animadores de televisión, no son animadores de festival. Entonces ellos trabajan para la cámara, no trabajan para la gente. O sea, de hecho tú ves que están hablándole a la cámara, no le están hablando a la gente. Entonces la gente hace lo que quiere. Y la gente se calla, la gente sube, baja, etcétera, etcétera. Y entonces los tipos tienen que ser simpáticos para la cámara, tienen que ser simpáticos para la pantalla. Entonces yo creo que eso marca una diferencia súper radical en cómo tú vayas estructurando el lenguaje. Porque es distinto estar en un festival, por ejemplo, estar trabajando con un público masivo. Aparte que es muy brutal, o sea, de verdad es una sensación muy potente. Yo recuerdo en algún Minuto Rojo hizo algunas galas en regiones. Sí, me acuerdo que eran en vivo y era una hueá. Hijo, yo nunca me había enfrentado a un público masivo. Y de verdad cuando la gente te habla de la energía, tú sentís casi como una energía eléctrica. Cuando la gente te aplaude. Y te presentaban al jurado uno por uno y tenía que caminar, me acuerdo. Para caminar, sentarte. Qué nervio, güey. Entonces era una situación súper complicada. Entonces, claro, tú me decís esa cuestión. Pero la Mari y Pancho son gallos que trabajan para la tele. Ahora, Pancho tiene harto bagaje en festivales. Ahora, no sé qué tanto también lo bajaron. Yo creo que estaba muy ansioso. Yo tengo la sensación de que él tenía muchas ganas de hacer el festival. Y a veces la ansiedad también te come. Pero con la mano en el corazón, como un televidente más, que me pasaba a mí. Yo a Pancho Savera le encuentro un muy buen personaje para la televisión. Es como un muy buen producto televisivo, por decirlo así. Pero me pasó que en el festival, como que hasta su sonrisa me molestaba. ¿Cachai? Era como que todo medio falso. Como actuado. Como que estaba sobreactuando. No sé. Como que a mí me dio una maqueta en vida. Claro. ¿Por qué lo pusieron a él si hay muchos otros que...? Bueno, porque esas cosas se negocian. No, hombre. No son, no son. A ver, yo creo que también la gente tiene que entender que hay cosas. O sea, de repente... A ver. La reiteración en televisión es súper importante. Y si yo quiero sostener un producto, tú acabas de hablar que son productos comerciales, interesantes estos rostros, digamos. Ya, los rostros son productos. Claro. Entonces, si uno de mis rostros más importantes es Pancho Savera, yo lo negocio también. Aparte de que yo creo que él quería hacerlo. Claro. Entonces, yo protejo. O sea, la cantidad de gente, de repente, por ejemplo, tú de repente decís, no entiendo por qué a este gallo, a esta mujer le están dando tanta pelota, si es como las pelotas en pantalla. Sí. Bueno, porque a alguien le interesa que ella aparezca. Y va a llegar un minuto en que va a aparecer. A riesgo de demanda. Felipe Camilovaga era de los jóvenes que se le olvidaba el texto. Sí. Se olvidaba el texto. Se ponía nervioso y se olvidaba el texto cuando estaba en televisión y reemplazaba a Augustus Livich en una cuestión que se llamaba Videotop, creo. Sí, me acuerdo. Hay parte Camilovaga. Haciendo un reemplazo. Perdón, pero el carisma de ese hombre solucionaba todo. Pero el carisma se construye. Sí, pues. Si el carisma no es... A ver... Es que esos son los mitos. ¿Esos son los mitos? Esos son los mitos. A ver, ya. El carisma... A ver, Felipe... Dismitifiquemos acá. Dismitifiquemos. A ver, Felipe efectivamente era un tipo carismático. Pero era un tipo carismático después de estar 20 años en televisión. 20 años en televisión donde además todos los medios te están diciendo que eres el huevo más guapo de la televisión chilena. Que te meten romances que serán ciertos o no. No tengo idea. Que efectivamente tienes una oportunidad tras otra. Porque tú me dices el carisma. ¿Cuántos programas de Felipe Camilovaga fracasaron antes de que fuera un éxito con Animal Nocturno o con El Buenos Días? Puta, motín a bordo. Todos. No, no, no. No varios. Todos. Hasta que le dieron el palo al gato. Bueno, eso es querer que alguien triunfe. Ahora, esto no significa que Felipe sea malo. Felipe era un tipo que funcionaba. Ya, pero tú dices que lo llevaron a eso. Lo fueron como machacando. Como a todos. Ah, ya. Como a todos. Claro, aguachando. Aguachando. A ver, ¿por qué Vivi Kreuzberger estuvo en televisión? Porque era la hija de Mario Kreuzberger. ¿Tú crees que Vivi Kreuzberger habría tenido alguna oportunidad? Nunca. Si es que no hubiera sido la hija de Mario Kreuzberger. Con la mano en el corazón. Probablemente no. No, 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 no. Probablemente. No habría tenido ninguna posibilidad. ¿Tú crees que Mario Kreuzberger habría tenido alguna posibilidad hoy día? No. Hoy día ninguna, ninguna. Imagínate un caballo bulero, feo, guatón. Ninguna. Entonces, de verdad, o sea, a ver, yo creo que uno tiene... Puta, que me van a afunar. Pero espérate, hay hartos guatones que le está yendo bien a la televisión. Porque a los hombres se les aguanta guatonear. O sea, el hombre puede guatonear. Kiki Morandés salió en la tercera diciendo que le molestaban los homosexuales en la calle tomado de la mano. Nadie lo critica. Eso lo dice una mujer, la crucifican, la queman en la Plaza Mayor. Sí, es verdad. Ahí el machismo campea, weón. Es impresionante. ¿Has visto mujeres envejecer en televisión? ¿Envejecer? Envejecer en televisión. ¿Has visto mujeres que puedan engordar en televisión? No. ¿Que puedan ser gordas en televisión? Mira, te dicen acá, no, gritan acá. No, pero si no. No, no. No. Y esa hueá pasa en otros países, también en Estados Unidos. La crítica de las actrices, weón, cuando pasan los 40, ¿cómo weón las dejan de llamar? ¿Cómo sus roles? Meryl Streep en un late show inglés muy entretenido, The Graham Norton Show, que es de la BBC además. O sea, que se pueden hacer cosas entretenidas en televisión pública. Televisión pública inglesa. Cuenta cómo ella cuando cumple 40 años, Hollywood le empezó a ofrecer tres roles de bruja a los 40 años. Tres roles de bruja. Y entonces ella dice, que es muy divertido, dice, yo realmente me di cuenta, tenía como un backup aquí, como una especie, algo me están diciendo. Ahora, eso ha ido cambiando, sí, ha ido cambiando, pero poquito. Pero en Chile esa cuestión es impensada. Para que hablan las actrices chilenas, pues bueno. En Chile es impensado. En Chile que una mujer envejezca, que una mujer engorde, es impensado. De verdad es impensado. En televisión es impensado. O sea, es impresionante, las mujeres siguen teniendo que ser, o sea, a ver, la mujer es la que entrega el glamour en televisión. A ver, entonces cuando los gallos empiezan con el discurso, los gallos y las gallas pueden dar lo mismo, empiezan con el discurso de la cosificación de la mujer, sigue siendo cosificada. Ahí va lo que partimos conversando. La televisión no ha cambiado nada. Ese es el problema, no ha cambiado nada. O sea, se dice que está cambiando, que se está abriendo, pero en verdad no se ha abierto. A ver, hoy día Televisión Nacional de Chile acaba de estrenar un programa donde los gallos se caen. Y eso es divertido. Es el del programa del huevo de funcionario. ¿Cómo va a ser divertido que alguien se caiga? O sea, de verdad, o sea, seguimos riéndonos de que la gente se caiga, que la gente falle. Seguimos haciendo bullying y potenciando el bullying. A mí me llama la atención, tomándome un poco lo que estáis diciendo, Jaime, me llama mucho la atención, que seguimos metidos en una weá que yo ya no sé de qué década es, que seguimos copiando formatos extranjeros, porque hay formatos buenos y formatos malos. Yo siento que, no sé, si me preguntáis a mí, gente que ama el pasapalabra, ese tipo, pero esto es el que se cae, ¿por qué se confía tan poco? Porque deben haber hueones creativos acá en Chile que pueden proponer, y me imagino que deben llegar proyectos de propuestas, pero ¿por qué tiene que ser la industria tan de sandía escalada? Oye, esta weá funcionó en España, la copiamos. Oye, esta weá funciona en Estados Unidos, la copiamos. Yo creo que somos, por un lado, un país bastante aspiracional, eso por un lado, y por otro lado, yo creo que no solamente somos aspiracionales, yo creo que además establecemos ciertas dimensiones y ciertas directrices donde nos cuesta salir del conservadurismo. O sea, somos tremendamente conservadores también. Entonces, no estamos acostumbrados a formatos nuevos. Algo distinto nos asusta. Y nos cuesta. O sea, cuando tú te enfrentas a discursos que son distintos, que son más críticos, que te hacen reflexionar, en general te da miedo. O lo encontrás ilatero. O sea, es muy loco eso. Cuando una persona es pensante en televisión, lo que se plantea es que esa persona es ilatera. Que es denso. Es denso, ilatero, fome, como que no pudiera ser entretenido. Entonces, es raro eso. Extraño lo que pasa. Y ahí tú decís, por ejemplo, dentro de los formatos, te quiero preguntar sobre eso, que dentro de los formatos, ¿qué dice que traemos de afuera? Ponle, The Voice. De hecho, no ha funcionado. Ojo, no ha funcionado. The Voice, bueno, Got Talent, todo. Perdón, acento que complementando eso. ¿Tú en cuáles tuviste eso? No, yo no estuve. Ah, no, tú estuviste uno que está la Karen Connelly. Claro, pero ese era Bailando por un Sueño, que era argentino. Ah, ya. Que era el de Tinelli. Bailando por un Sueño. Pero con respecto a eso, porque Rojo era producto chileno. Era producto chileno. De hecho, se vendió la franquicia a Perú, a Ecuador. No, no era de Ecuador. No, no era de Ecuador. Pero era un país latinoamericano. A Costa Rica, a Costa Rica se vendió, se vendió la franquicia. Ya, hay un mito ahí, bueno, que ya lo he desmentido varias veces. Yo te he escuchado a ti desmentiéndolo, pero que tú, que tú, que tú, sí, pero no. Pero quiero saber por qué, por qué está esa... ¿Cuál es el mito? Que en Rojo tú habías mandado a Capilla a la Montserrat Bustamante. Hoy, Mon Laferd, hoy más conocida como Mon Laferd, una gran artista que triunfa... Yo ese mito nunca lo desmentía. Ah, no, no lo desmentiste. Lo desmitió Mon Laferd. Ah, mira. Lo desmitió ella. Por supuesto, la gente de eso se le olvidó. Es más, ha entretenido heiterearme, digamos. Claro. Este güey no tiene idea de música. Este güey mandó a la Mon Laferd a Capilla. Bueno, caché, no sabe nada. Primero, nunca mandé a Montserrat... Primero, lo que siempre he dicho, Mon Laferd nunca estuvo en Rojo. Ya. Estaba Montserrat Bustamante. Eso, claro. O sea, creo que eso es súper importante. Montserrat Bustamante nace en México. Sin duda. No nace en Chile. Y probablemente, si Montserrat Bustamante se hubiera quedado en Chile... Montlaferd no hubiera nacido. Nunca había nacido Montlaferd. Estoy absolutamente acuerdo. Nunca. Porque el mercado chileno es nuevamente conservador. No habrían dejado... Estoy de acuerdo contigo, pero es la misma persona. Claro. Es la misma persona. Claro, pero sabés lo que pasa es que es la misma persona, pero no es la misma artista. Y eso es súper importante. Los artistas tienen matices. Y Montserrat Bustamante no es la misma artista de Montlaferd. Siendo una muy buena artista, Montserrat Bustamante. Pero Montserrat Bustamante la querían perfilar como una... Miriam Hernández. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Romántica. Mascode. Palmenia Pizarro también, porque le hacían cantar eso. Como imitadora media crooner, desde cierto punto de vista. Pero en esa línea. Cambio Montlaferd lo que hace afuera, lo que hace en México. Y yo por eso respeto mucho cuando ella dice que ella se siente mexicana. Porque efectivamente lo que hace México y lo que hace México también es avalarle su creatividad. Y no solamente avalarle, sino que permitirle desarrollar. Y hacer esa apuesta, porque podría haber tampoco funcionado. A mí personalmente me encanta ella. Pero también me gustaba acá. Pero, como te digo, yo no desmentí eso. Primero porque, la verdad, y perdonen para la gente que le gusta rojo. Para mí rojo es una anécdota. O sea, yo participé en rojo y ya se me olvidó rojo. Entonces, de verdad, cuando la gente me dice, te cagaste, me importa una raja. O sea, de verdad no es mi problema eso. Yo ya trabajé en esa cuestión. Ya fue. Ya fue. Y hay gente que sigue pegada. Yo le agradezco mucho que siga pegada. Pero la verdad es que para mí no es un problema. El poder de la televisión. No, bueno, cuando te ven también, después te ven en la calle y es muy power lo que causa. En realidad, en general, la gente me reconoce en la calle porque me reía los chistes de Felipe Avello en ese cup. Eso, sí. La verdad es que más que por rojo, por eso. Por lo menos mi alumno. Chico, antes de que haga esa pregunta. Porque para pasar adelante. Esa es otra pregunta. Sí, sí. Tiene una pregunta. No, ya leo lo que va a decir. Pues ya los conocemos. Con la telepatía. Ya nos conocemos. Pero te quería preguntar. ¿Hay algún artista que tú crees que en Chile, como el caso de Montserrat Bustamante, se quedó como Montserrat Bustamante y no ascendió a un Mont Laferte y podía haberlo sido? Y que tenía el potencial, claro. Por ejemplo, pasó con Paloma Mami. Paloma Mami también. Se fue del... Que fue el segundo rojo, si no me equivoco. Sí, sí. O sea, yo no... Tú no estabas ahí. No estabas ahí. Yo sé, pero ella se fue del segundo rojo y la despidieron. Sí, fue un fenómeno. Que fue y llegó a Miami, creo. Allá hizo una producción y... Claro, y le fue muy bien. Y le dio una trapera importante, digamos. Es un excelente artista. ¿Hay alguno que tú hayas visto que me digáis ahí? Es que, puta, yo desde mi ojo, de repente, esta persona se quedó aquí en Chile y podría haber sido... A ver, yo creo que fue una elección de esa persona. ¿Ya? Yo creo que fue una elección consciente de esa persona. Pero yo creo que Jimena Pereira podría haber sido un gol de media cancha en cualquier parte. Ya. Sí, era muy power. De las que yo conocí en rojo. La Monse, bueno, se fue y nació Mon Laferte. Pero la Monse ya era super power en Chile y, de hecho, cuando vino Yuri, le preguntaron a quién ella creía que tenía potencial internacional y ella mencionó a la Monse. O sea, efectivamente, ella tenía una capacidad sorprendente y era muy histrónica. Y hubo gente que salió al extranjero y que no pasó nada, como es el caso de Daniela Castillo, que a mí me encanta, la corte super amorosa. Tuvo México ella también. Claro, y no pasó nada. Sí. Siendo una cabra preciosa, talentosa, con buena voz y todo. Yo creo que uno tiene que entender que las dimensiones son complejas. O sea, que ser artista no es solamente talento, es como tú vas teniendo ciertas oportunidades, las vas tomando, ¿qué tanto estás dispuesto a ser? La Monse trabajó en la calle, la Monse cantaba en el metro. Eso te quería complementar. Uno piensa que como, claro, la industria mexicana, que es una industria de millones de personas, una puerta directa a Estados Unidos, al mercado anglo, qué sé yo, y la gente piensa que qué es llegar y hacerla, cómo llegar e irse. Pero, oye, la cantidad de artistas que se han ido. Es enorme. O sea, los tres se fueron, volvieron, la ley en sus minutos. O sea, yo diría que de los pocos que le hicieron bien, bien, o sea, los búnkers, pero es un trabajo de años y acá salen de una burbuja que todos los quieren y llegan allá y es partir de cero. Y acá salen de burbuja donde todos los quieren y también hay gente que triunfa afuera y que aquí nadie los quiso, los quiere una vez que están afuera. O sea, eso también pasa. Es un tema del lobby en el mundo artístico, es un tema de tener bachorra, es un tema de qué es lo que es. Hay un tema de chaqueteo también. Yo creo que algo de eso hay. Yo creo que hay una, a ver, este es un mercado chico, por ende, cuando tú logras ciertos espacios, los peleás, pero... A muerte. A muerte. O sea, qué sé yo, tratar de sacar a un rostro televisivo, ya que estábamos hablando de televisión, porque para poner otro o hacer ese trabajo es un trabajo súper complejo y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y no todo el mundo está dispuesto a bancársela. Hay gente que está dispuesta a bancársela. Y por otro lado, en general, los que toman decisiones también están muy... Son muy conservadores en su forma de ver el mundo. Entonces, a ver, Chile es un país súper conservador, yo creo que a la gente se le olvida eso. Absolutamente. O sea, Chile es tan conservador que en Chile ser, por ejemplo, socialdemócrata es ser de izquierda. En Europa ser socialdemócrata es ser de centro-derecha. Así de conservador es Chile. O sea, Chile es un país cargado a la derecha. La izquierda es de derecha. Entonces, si tú entiendes eso, la verdad es que tú empiezas a entender otras formas que van más allá de lo ideológico. Empezas a entender que seamos conservadores, que nos preocupemos de ciertas cosas, que desarrollemos ciertos discursos, ciertas formas de funcionar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo puedes cambiar eso? ¿Cómo puedes mover la aguja, como se dice habitualmente? Bueno, con mucho esfuerzo. Sacándose la chucha. Y ojalá que te dejen. Como todo en cualquier trabajo. Y ojalá que te dejen. Ya. Porque también los medios son... A ver, los medios son poderosos. Quizás no... Mientras que hay millonarios siendo un medio. Pero de que son poderosos, son poderosos. Pues va a ir implementando cosas. Entonces, es un tema. Y eso está hiperestudiado también. Sí, pues. Así es. Sin duda. Oye, Jaime, espera. Y quiero volver un poco, porque tiene mucho que ver con el tema de lo que hablábamos del medio. ¿Qué te parece, Ponte Tuvo, en el Festival de Viña, de ahora el último, que hablábamos de... Hablaban de los animadores. De los animadores. Ahora, hablando de los invitados, Ponte Tuvo, llevamos generaciones de reggaetoneros, de años, de años. Yo me acuerdo, yo lo he dicho a todas luces, a mí me encanta la música y no comulgo en absoluto con el reggaetón. No me llama la atención. No me dan ganas de bailar. No sé. Puta, el weón fome. O sea, lo puedo bailar y todo, pero me cuesta bien. Ahora, yo nunca vislumbré de que esto iba a durar tanto. El reggaetón empieza cuando yo estoy en la universidad, hace más de 20 años atrás, acá en Chile, en el mundo explota. Pero Chile, curiosamente, se va quedando, se va quedando, esto después muta el trap, qué sé yo y todo. Pero más allá de eso, pero que el foco de la parrilla, uno tiene la sensación de que siempre está puesto como en eso, independientemente de que, claro, le hacía un guiño a los ochenteros trayendo a Man at Work, ¿cachai? Pero que el foco que esté tan puesto en la juventud y en la juventud como sub-30, ¿qué te sucede con eso? Yo tengo una teoría ahí, quizás, que es poco, me van a afonar de nuevo. Dale, dale más, si es que no te van a afonar. Cuando, cuando, no, se me van a afonar. A ustedes no. A ustedes no. A ver, cuando se generó la polémica por la traída o la invitación a Peso Pluma, que me sorprende, en realidad, yo entiendo que el Pancho Vidal no era quien había firmado la avenida de Peso Pluma. Entonces, yo entiendo que él haya levantado las alertas. Pero tú tienes que conocer a los artistas que traes. Y cuando Peso Pluma es un cultivador del narco corrido, evidentemente hay una postura ahí. Pero culpar a Peso Pluma por que le haga un queque a la narco cultura me parece que es riesgoso desde cierto punto de vista, porque lamentablemente creo que la narco cultura en Chile está más allá de los artistas que están. Sin duda. O sea, insisto, es un poco políticamente incorrectísimo lo que voy a decir, pero, por ejemplo, el fútbol, como es leído en Chile, es muy narco cultura. Muy narco cultura. La estética del futbolista, de ciertos futbolistas, no todos, pero de ciertos futbolistas que son, además, los que más alaban los medios, es muy de narco cultura. Las esposas de ciertos futbolistas, no todas las esposas de los futbolistas, pero muchas esposas de ciertos futbolistas son de narco cultura. Entre la silicona, la obsesión por la plata. El auto. El intentar cosas. Es muy de narco cultura. Entonces, cuando tú dices, no, es que la narco cultura es el artista urbano, a ver, ten cuidado, porque los medios también han generado una dimensión acorde a esto que es mucho más compleja. Entonces, es súper fácil decir, no, es que la culpa de todos la tenés tú, Santi. No, pues, de repente yo generé todo un entorno, todo un cuento en torno a ti y, en el fondo, tú harías una anécdota dentro de la culpa. O sea, la verdad es que si yo tengo un pueblo educado, a ese pueblo le puede gustar el narco corrido, pero eso no significa que avale la narco cultura. En cambio, si yo tengo un pueblo que tiene el cerebro hecho puré, obviamente la narco cultura se va a potenciar. Entonces, yo creo que el tema es mucho más complejo. Y ahí vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio de esta conversación. Cuando tú me preguntabas si ha cambiado la televisión, no, no ha cambiado. Justamente por ese tipo de cosas. Claro, se potencian cosas que no se deberían potenciar. Y que además ni siquiera te das cuenta que las potencia. O sea, solamente te das cuenta que la potencia es cuando te hace ruido. O sea, no se te ocurre pensar que, en realidad, el discurso, el relato que te están dando es un relato complejo. Hasta que te hace ruido. Y cuando te hace ruido, ya es tarde, ya está súper metido. Y hay una cosa bien hipócrita también, porque habíamos tenido no tantos años atrás a los Tigres del Norte, que son abiertamente exponentes de los narcos corridos. Absolutamente. Abiertamente. Exactamente. Y no sé, Peso Pluma, antes de bajarse acá, que finalmente no me quedó claro si fue por esto, porque terminó con la polo, el Nick Nicol. La culpable fue Nick Nicol. Pero es curioso porque Peso Pluma viene de presentarse, se había presentado en Estados Unidos en el late de Jimmy Fallon. Ganó todos los billboards. Ganó todos los billboards. Un fenómeno. Un fenómeno. Entonces, claro, a mí de verdad, la carta de Mayor, a mí me llamó mucho la atención. A mí también. Me llamó mucho la atención. A mí también. Y la encontré también de cierto paternalismo. Me pasó lo mismo. Apabullante. Me pasó lo mismo. Y como que yo, el intelectual, les voy a abrir esta visión que ustedes no están viendo. Ahora que estamos con tanta droga, como si de un día para otro apareció la droga en Chile, weón. Toda la razón. Es que me pasó exactamente lo mismo. Es impresionante. Yo realmente dije, ¿cómo se rayó? O sea, ¿qué le pasó? Sí, me pasó. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y curiosamente, lo que hace el weón es subirle el volumen. Yo creo que Peso Pluma, si alguien no lo conocía, se terminó de hacer conocido. No, pero ahora todos lo conocen. No lo conocía tanto. O sea, lo había escuchado porque, de hecho, en algún minuto, a raíz del tema del billboard, porque de verdad lo dice Andrés, ¿es cierto? Peso Pluma se transformó en un fenómeno. Sí. En un fenómeno musical, además. Puede gustarte o no, pero fue un fenómeno. Sí, claro. Entonces, claro, lo conocía, pero no lo había escuchado. Tiene una voz de mierda. Yo no la soporto la voz. A mí me gusta la voz del weón. Ah, no la soporto. Pero tú sabes que yo escuché y lo escuché bueno. Yo, gracias a Mayol, yo no había escuchado Peso Pluma. Y lo escuché y dije, bueno. A mí me lo mostró mi hijo, el Benja, que tiene ocho años. Antes de esta polémica y todo. Ya, claro. Una canción que empezó a pasar mucho, esto que viene en YouTube, qué sé yo. Y yo dije, oye, me gusta porque este weón, dentro de todo. Y yo le incentivaba a Peso Pluma, porque yo decía, dentro de todo este universo de traperos, reggaetoneros que ponen una base, chau. Yo veía que este compadre tocaba con vientos, tocaba con la estructura de música mexicana. Absolutamente. Sí, hay una mezcla musical bien interesante. Muy chora. Pero cuando Mayol hace esta carta y le sube el volumen a esto. Todos supimos quién era Peso Pluma. Todos, claro. Pero ¿sabés lo que pasa? Que es un poco lo que están diciendo tú, que es un tema más profundo. Pero hoy día los pendejos, por ejemplo. Ya, ponle, no sé, tu hijo o qué sé yo, menores de 20 años. Escuchan Peso Pluma a través de un TikTok, que se aprenden la canción y la bailan o la cantan. Pero no sé si profundizan tanto en las letras, no sé si profundizan tanto en el personaje, no sé si profundizan tanto en lo que está alrededor de él. Yo creo que hay como una inocencia ahí en que como que avalan a Peso Pluma, en ese sentido como, ¿cómo van a bajar a Peso Pluma? Si es mi artista favorito. Pero no ven atrás, ¿cachai? No ven atrás como el personaje. Yo lo encuentro tan ridículo como que un papá le hiciera. Que el hueón vaya y entre medio del show se meta un puntazo para adentro y que lo graben en los shows y eso lo suban a TikTok. Qué lindo como va a decirle algo al sonista. Yo lo encontré tan ridículo como que un papá le dijera, oiga, no vea Avengers porque está Iron Man. Y Robert Downey Jr. fue drogadicto muchos años. Claro. Hoy estará habilitado, pero él podría ser una mala información. O sea, es así descabellado. Pero es rara la hueá. Es rara porque no... Es que yo creo que ahí hay una cosa que es más, es mucho más sutil. Y yo creo que ahí los que somos papás tenemos que tener harto ojo, ¿ah? Porque, a ver, yo creo que uno no puede prohibir. Es una opinión muy personal, por favor. Yo aquí no estoy dando cátedra, no soy el doctor Spock de los años 60. Pero me gusta prohibido prohibir, me gusta. Claro, yo creo que uno no puede prohibir. Uno tiene que educar, que es distinto. Y dar herramientas para que esa educación sea efectiva. Y dar ejemplos. La educación vicaria es... Tú no le puedes decir, por ejemplo, a tu hijo, no fume, no fume, no fume con el pucho en la boca. O sea, ahí hay una cosa bien complicada, digamos. Porque lo más probable es que el cabro chico fuma. Una disonancia, claro. Lo más probable es que el cabro chico fuma. Claro. Porque te va a ver... A ver, porque eso es la educación vicaria. Entonces se da en todo ese tipo de cosas. Ahora, lo concreto es que justamente, como existe la educación vicaria, yo creo que uno no puede prohibir que escuche cierta música. Pero sí tienes que entender o tienes que conversar en algún minuto como, oye, pone atención a lo que está diciendo. Y puede gustarte igual. Y hay otro elemento que también es súper jodido. Y que esto tiene que ver ya más... Esto ya es más un poco lo que yo enseño, digamos. Porque, en definitiva, cuando tú tienes dimensiones de lenguaje que se van restringiendo, tu capacidad de análisis y tu capacidad de crítica también se restringe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los reguetoneros? Por ejemplo, con el... Ah, 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 ah. Bueno, un simio. Un simio. ¿Y a qué creáis? Entonces, un simio, po. Un simio. Eres un simio. Eres un simio. Entonces, el gallo que está todo el rato... Ah, ah, ah. Entonces, y te pasa, po. O sea, tú hablás con un gallo X. No con todos. También, yo en esto soy súper respetuoso. Pero, realmente, tú hablás con... El otro día, por ejemplo, estaba en la universidad y justo me fui a comprar un café y había un... ¿Cómo un podcast? Y había un simio. Efectivamente, había un simio. No, habían tres cabros jóvenes. Y a mí me sorprendió porque, de verdad, estuve mirándolos como cinco minutos. Y te prometo que lo único que hacían era... Oye, oye, Santiago. ¡Ah! Y entonces, tu respuesta era... ¿En serio, Jaime? ¡Ah! Y Andrés después decía... Sí, porque... ¡Ah! Cinco minutos de... ¡Ah! Simios. Simios. Dos señores y una señorita. Simiando. Simiando. Entonces, lo que te quiero decir es que, a ver, eso sí es delicado. Hoy día, por ejemplo, en general, las universidades están exigiendo que los cabros vuelvan a escribir en cuadernos y tomen apuntes. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que, efectivamente, cuando te están grabando o cuando estáis con el celular en la mesa, simio. Claro. Simio. O sea, tarde o temprano vaya a restringir tu capacidad comunicacional. Y cuando restringes tu capacidad comunicacional, restringes tu capacidad de abstracción, restringes tu capacidad de pensar el mundo y, además, de nominar el mundo, nombrarlo, porque no tienes palabras, porque eres un simio. Entonces, eso me preocupa más. En reggaetón. Que escuchen reggaetón, me importa nada. Que bailen reggaetón. Bailen reggaetón. Eso eventualmente será forma en... Ya, pero eso, si tú te fijas, es súper oculto. Ya. De eso no se habla. Sí, que quiere decir. Eso nunca se habla. De eso, eso no importa. No importa. Cuando creo que eso es lo importante, a mí me importa un carajo que digan, oye, mami, vamos a darte como caja y vos con fiesta, no sé cómo. Me importa un carajo. Yo le diré a mi hija, mi hijita, ojalá no le den como... Si le den, disfrútenlo. Si le den, disfrútenlo y cuídese. Cuídese, por favor. Claro, es la única cosa que le pido. Cuídese y, claro, exactamente. Eso debería ser mi preocupación. Pero en realidad, oye, mami, no sé qué cosa, yo debería preocuparme más de eso. Porque probablemente, si mi hija, que no le gusta el reggaetón en todo caso, quisiera escuchar reggaetón o quisiera... A mí me interesa que ella tenga capacidad crítica. Y la capacidad crítica se desarrolla desde otra perspectiva. A mí me da lo mismo el reggaetón. Me da lo mismo. Yo jamás le prohibiría a nadie el reggaetón. Claro. Pero sí quiero que la gente tenga capacidad crítica y diga, ah, me gusta esto. Y, ok, te gusta. ¿Por qué te gusta? No, porque el beat es interesante, porque me permite mover el cuerpo, porque me da cierta soltura, porque lo encuentro erótico. Me calienta. Claro, porque me calienta. Lo encuentro todo eso en la raja, no importa nada. Pero cuidado. Cuidado con esto, con esta otra parte. Sí. Nos fijamos mucho en la anécdota. Estamos en la cultura del meme. Y eso lo encuentro jodido. Porque la cultura del meme es justamente simio. Simio, claro. Cultura del meme igual simio. Oye, lamentablemente... Está en la hora. Lamentablemente... Si ya viste, te mostraron el reloj, no me das el show. No, puta, quedan tan lamentablemente nos tenemos que ir. No me das el show, si yo trabajo con esta wea. Pero no sé, voy a invitar de nuevo, porque si hay que tener... No, voy a invitar de nuevo porque escuché que hablé demasiadas cosas. Te hablé demasiado. Se fue muy delenguado. Vamos a tener que cortarlo para que... No. Censuren, polipitos. No, pero te agradecemos y además por la honestidad con la que hablás y me encanta. Creo que en verdad eso se valora mucho hoy día, más allá de lo que hablábamos de la televisión. Es difícil encontrar personas que así hablen a rajatables. Sobre todo que tú eres una persona que sigue vinculada en los medios. O sea, ahora para el Festival de Viña te llaman, me acuerdo, te llaman para pedirte la opinión, que me parece algo bien sensato. Pero se agradece que tengáis la honestidad, por ejemplo, este es el país de las vacas sagradas. Como, no vayas a decir algo mal de Felipe o decir que Felipe Camilo haga o cualquier otro... Bueno, pero... ¿Qué no dijo? ¿Qué no dijo? Se agradece en el fondo porque también hay una parte que tiene que ver con humanizar a las personas y no endiosarlas. O sea, tenemos que aprender a querer a nuestros ídolos o a nuestros referentes. Pero como lo que son. Pero como lo que son. Los argentinos saben perfectamente que Maradona era cocainómano, putero, nocturno. Pero los buenos lo amaron igual, ¿cachai? No lo digo como algo bueno o como algo malo, pero creo que hay una cuota más de honestidad ahí. Oye, ya, te tenemos que invitar de nuevo, sí o sí. Así que nos despedimos con él. Eso no significa que vaya a venir, Por cierto, que él diga que tenemos que invitar de nuevo. Si tú no... Si tú no quieres venir, te vamos a arrastrarnos, ahí vemos qué hacemos. Pero te agradecemos, muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias. Lo pasé muy bien. Quiero comer, quiero comer. Come, ahora come. Corten, para que uno coma. A mí me enseñaron que no se comete la edición por si acaso. No, yo estoy... Y esto está grabado. Yo comí, yo comí. No como. Yo me comí todas las papas. Hasta capaz que es eso. Oye, pero gracias a Meat Burger, acá, que tenemos estas cosas maravillosas que vamos a probar ahora. Yo me las comí todas. Y la mejor agencia policial del mundo, Agencia Báramo. ¿Báramo? Agencia Báramo. Te vamos a agradecer. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Francisco Irane y Andrés Tirapegui presentaron Ahí Vemos Podcast transmitido desde Meat Burger.